En el pasado tuvimos mucho avance en un proyecto que tiene 4 años de duración, que es en el 2019, Bahía no tenga rancho de chapa, a partir del censo que hicimos cuando ingresamos como gestión, pero nos dimos cuenta de una cosa, de que materiales pudimos gestionar en La Plata, en Nación, y necesitábamos más manos y para esta manera llegar a más familias, y bueno, se nos ocurrió un poco esta idea, aprovechando el recurso humano que hay, y muchas veces en los barrios, y experiencia también en este tipo de movimientos, así que hicimos una convocatoria, nos sorprendió, hoy estamos lanzando el programa con más de 400 voluntarios, y llevamos menos de un mes de inscripción, así que es importante, y creemos que se nos va a hacer un poco más fácil llegar al logro que nos pusimos como meta de gestión con Héctor, que fue eso de eliminar un poco los ranchos de chapa y que la gente tenga una vida un poco diferente, y por eso le pusimos el título de un futuro mejor, porque podemos tener muchas ideas, muchos pensamientos y cualquier tipo de pensamiento, así que unirnos por un objetivo común es lo importante. Y la verdad que el año pasado hicimos un avance increíble en mejoramiento habitacional, y bueno, tratamos este año de superarlo aún más, uniendo el valor social, por supuesto que cuando la gente se dispone así, de corazón, a ayudar a los demás, eso es un valor, es invaluable, realmente, como decía Ignacio, no es solamente cuando uno entra a una casa a mejorarla en su estructura, sino también a poder ayudar a los demás en todo lo que puedan necesitar, y articular de paso con nosotros, y por supuesto con este grupo increíble de gente que hoy se une a ayudar. Señora, usted, ¿a qué entidad representa y por qué tomaron la decisión de ser voluntario? Bueno, nosotros representamos a los mormones que llamamos, y tenemos un programa de voluntariado que hace 20 años que trabaja, que se llama Manos Mormonas que Ayudan, y a su vez participo en la mesa interreligiosa municipal. Entonces, a través de eso, nos contactamos con la gente de sociales, y vamos a tratar de hacerlo, que ya tenemos un poco de experiencia, pero con mucha más gente, que se pueden hacer muchas más cosas. Bueno, nosotros somos un voluntariado de 150 personas, pero acá tenemos, como dijo él, 400, o sea que se puede hacer muchísimo más. O sea que la idea es que se genere un efecto contagio. Exacto, claro, porque no es lo mismo ir 10 personas que ir 50, o sea, entonces, la idea me pareció genial cuando ellos me mostraron el proyecto, y bueno, acá estamos para ayudar. Recién mencionaban que fuera de la mano de la ayuda que se da para construir o para reparar, arreglar las viviendas, también el trato y el vínculo que se genera con la familia. Exacto, nosotros la semana pasada estuvimos en uno de esos rachitos que hay, y estuvimos con la dueña de casa que me gustó muchísimo las ganas que ellos tienen de progresar, entonces necesitan esa ayuda, no solamente la casa, sino también ayudarlos a que ellos progresen como familia. Gracias. 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 Gracias.